seguimos transformando la historia bienvenidos señores, esto es Video Mix Gruperísimo, estamos en vivo y en directo señores queremos que invitamos a todos ustedes que se queden con nosotros, seremos grandes invitados señores y también tenemos grandes cortesías, adelante, adelante, eso es Video Mix Gruperísimo, San Luis Potosí con esto vamos a iniciar esta nochecita Viernes Botanero, ¡vámonos! 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 Esto es la música auténtica, líderes de sucederán ¡Chale con Perito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este bolito se ha corrido un copadizo El saludo perreano a toda la raza que nos acompañe en esta noche Vámonos, vámonos en este bolito fin de semana Desde la música joven potosina a sus amigos líderes de Acedral Acedral A seguir avanzando en este viernes, en este viernes Para toda la raza de San Luis Potosí Vámonos compadre la música auténtica a sus amigos líderes de Acedral ¡Séntele primo! ¡Séntele primo! ¡Séntele primo! ¡Puro saborcito potosino! ¡Séntele primo! 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 corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás. Me amando siempre sincero, y que sin verte ya no puedo estar. A ver a la gente de Zacatecas también, por rellenar saludos, a través de cámaras y videos. ¡A la topa! ¡Suéltale bonito! Servir rejando y este anillito de tres piedritas porque me voy. Es un regalo que yo te traigo, y nunca olvides que te amo yo. Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos y anzo y dolor. Pero el destino marcó el camino, y de nuestras vidas no hay salvación. Dice el refrán que cuando hay amor, donde come uno, comen los dos. Y que nunca te por muy pequeños, si cabe uno, caben los dos. Ya lo he pensado, me voy contigo, si al cabo un día tenías que ser. Mi compañera en este mundo, yo soy tu hombre y tú mi mujer. ¡Suéltale bonito, primo! Por el dinero que gasto en donde me ando paseando, me dicen que estoy metido en cosas del contrabando. No saben que es una gringa, la que me está financiando. Al son que me toquen bailo, de pocas gentes me fío. Tengo ganado en Oaxaca y en Jalisco, un cacerío. Regocios en Zacatecas, mi cedra y sembradío. Traigo el corazón bien puesto y una pistola pesada. Al fin y acabo la vida, nomás la traigo prestada. Yo ya he sabido de todo y no me espanto de nada. No me gustan los desaires ni favores con rebote. Yo sé vivir a lo grande hasta donde el cuerpo azote. No le hace que haya pobreza, lo bueno es que no se note. Traigo una troca perrona, también un cuerno de chivo. Para que no me haga menos el que sea más presumido. Donde me buscan, me encuentran, me dicen el decidido. Trotando, trotando en mi caballo, me voy a buscar a mi amorcito. Y nos vamos hasta Cendrán, San Luis Potosí. Chere, frío. Si la hayo, pues quiero comerme la besito. Buscando, buscando, a ver si la hayo. Quiero comerme la besito. La voy a buscar por la pradera, la voy a buscar de arriba abajo. Le voy a decir que si me quiere, por ella yo le entro hasta el trabajo. Buscando, buscando, a ver si la hayo. Pues quiero comerme la besito. Buscando, buscando, a ver si la hayo. Quiero comerme la besito. La voy a buscar por la pradera, la voy a buscar de arriba abajo. Le voy a decir que si me quiere, por ella yo le entro hasta el trabajo. La voy a buscar por la pradera, la voy a buscar de arriba abajo. Le voy a buscar por la pradera, la voy a buscar de arriba abajo. Le voy a buscar por ella, por ella yo le entro hasta el trabajo. Ya. ¡Eh! ¡Riou! Y saborcito del bueno Venga, compadre, quedó sobrita, que sobrita, buen día, vámonos Vámonos, compadre, la música vivo y en directo Sus amigos líderes de Cedral Suéltale, bonito primo En esta vida todo es necesario Hasta tener que dejar tu familia Yo por ser pobre me fui de mojado Tratando de conseguir mejor vida En el estado de Texas radico Una nueva familia yo he formado A mí me han cambiado mucho las cosas Desde que me vine pa'l otro lado Pero nunca me olvido de mi tierra Mexicolito donde yo nací Y de todo lo que deje en mi pueblo Del estado de San Luis Potosí Esa gente bonita que radica la Unión Americana, compadre Somos cordiales Y nos vamos hasta Texas, mi primo ¡Bárbaro! A veces ya ni recordar quisiera Todo lo que sufrió antes de venir Fue difícil estar en la pobreza Gracias a Dios logré sobresalir Nunca he perdido yo las esperanzas De un día volver muy contento a mi tierra De convivir con toda mi familia Mis jefecitos todavía me esperan No se me olvidan aquellas veredas Cuando a la limpa íbamos a sembrar Yo caminando detrás de mi padre Él con la yunta Yo con el morral A mí me importa un comino lo que piense A mí me gusta que me digan las verdades Si tú me quieres no te importe lo que digan Lo que murmuren hagan de mí tus padres Que soy borracho hace tiempo lo subiste Enamorado tú misma lo comprobaste Y tus caricias a mí me las ofreciste Si soy borracho es porque me despreciaste Todos me dicen que yo soy un calavera Que soy borracho jugador y parrandero Lo que murmuren a mí nada me interesa Si juego y tomo es nada más con mi dinero Ya me despido de todos mis amigos Ya me despido de los que me están oyendo A todijitos una copa les invito Y a las muchachas un abrazo y un besito Todos me dicen que yo soy un calavera Que soy borracho jugador y parrandero Lo que murmuren a mí nada me interesa Si juego y tomo es nada más con mi dinero Ahí quedó para todos ustedes raza Perfecto, los líderes Los líderes de Cedral Líderes de Cedral, compadre bien, toca muy bien los chavos Trae con qué, trae con qué Y por aquí tenemos un disco de los líderes Tenemos disquitos de ellos Claro que sí, si ya lo saben Vénganse pa' acá chavos Aquí nos acomodamos Dejen los instrumentos y vénganse pa' acá Porque tenemos preparada una platiquita chida Ahí disculparán el tiradero Exactamente pa' acá carnal Nosotros empezamos a platicar Hay que se vayan acomodando los chavos De este lado tenemos a Aquí tenemos a José Manuel Vázquez Villalobos Animación del grupo de líderes de Cedral, compadre ¿Y de aquel lado? Aquí tenemos a Fernando Mendoza Baterista del grupo líderes de Cedral Un tocayo, un tocayo Pájate pa' acá de este lado carnal Con este carnalito porque está chido Primera producción discográfica Primera producción discográfica que traemos para todos ustedes Para toda la raza de la capital potosina Aquí está recién salidito del horno de microondas, compadre Excelente Oye No, pues ya te digo Hablar de líderes Es hablar de Cedral Grandes músicos Y pues bueno Traen una buena piedrita por ahí encima Que tienen que aplicarse Digo, no, no Tienen que superar Sí, porque de repente El alumno supera al maestro, compadre Ah, claro que sí, primo No, pues es una gran responsabilidad ser descendientes de una gran agrupación Como es lo sindomales de Cedral Que realmente los admiramos Y ellos nos apoyan con todo el entusiasmo de siempre Desde que iniciamos nuestras primeras tocaditas Allá en Cedral San Luis Potosí Oye, por acá de este lado No presenté porque lo echamos a poner en Cedral ¿De este lado quién y quién está? Hola, ¿qué tal? Yo soy Asael Gaitán Primera voz Y toco el bajo sexto con líderes de Cedral ¿Y de qué lado? Hola, ¿qué tal amigos? Yo me llamo Mario Mendoza Toco el bajo eléctrico con grupo líderes de Cedral Y por último, ¿de qué lado? ¿De qué lado? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oscar Mendoza Toco el acordeón Y soy segunda voz Con líderes de Cedral Perfecto Oye, decidieron Dijeron, no, pues Aquí no nos dan chance Aquí ninguno se quiere salir Son bien envidiosos Nosotros hacemos mejor nuestro grupo Ah, claro que sí, compadre Pues es que No, pues La verdad La verdad Pues es que ellos ya tienen su categoría grande Y nosotros queremos hacer nuestra propia trayectoria Nuestro propio camino Y queremos sobre todo Llegar al público De toda, toda, toda la raza Que nos visita De los diferentes puntos De la República Hermosa Mexicana Ya está, compadre Y la edad de todos, compadre La edad, la edad A ver Tú denos desde aquí ¿Cuántos años tiene por allá el chamacito? Allá el más chiquitín Tiene 11 años, compadre ¿De qué lado? Acá mi amigo tiene 15 años ¿De este lado? 15 años Todos 15 años Hombre, está bien morroso Yo me miro más bigotón Pero tengo 20 años, compadre 20 años, compadre No, ya está, ya está traqueteado Ya está traqueteado Sí, verdad Te lo vamos a dar clases Entonces No es nadie, papá, hijo del No, no Bueno Solamente que dice una maldad Por allá en Cedrán Sí, verdad No, no, no Oye, la verdad Bien, chavos La verdad Los felicitamos Porque El andar Haciendo y abriendo brecha Ustedes solitos Viene La verdad Habla mucho Viendo ustedes Y escuchar la música Pues bien también Oye, todos los enseñaron Papás O cómo se enseñaron Fueron a clases O qué hicieron Pues la mayoría Nos enseñamos Con nuestros padres Los indomables Nos han apoyado mucho En cuestión de aprender No los quemen Los toquitos Pero bueno Ellos hicieron también Su granito de arena Para que nosotros Salieramos adelante Oye, compadre Que nos digan Pues quiénes son los papás De ellos Por acá tenemos El papá de él Del más chiquitín Es Víctor Mendoza De Bajo Eléctrico Y Segunda Voz Y acá mi compadre Es Cecilio Mendoza También de Los indomables Y que por allá Toca el saxofón También Y de este lado Por allá tenemos También a mi compadre Mario Mendoza Descendiente también De Por allá de mi amigo De Pues quién les diré Es que Somos primos Somos revueltones Este De que de alguna Otra forma Están participando De alguna manera Este Participamos Con nuestra música Y con nuestra actitud Perfecto Eso está más que chido Ya está compadre Yo creo que hicieron Lo que Te acuerdas de Herreros Nuevo León Es van para allá No y pues bueno De repente Si como que van a superar La camada La camada La camada Bien chavos Bien Oye Y cómo se les da Por ejemplo Ustedes dijeron Vamos a hacer el disco Vamos a nosotros Queremos empezarlo Nosotros Queremos todo O si hubo por allá Apoyo de la gente De Indomables Pues si Si realmente hubo Apoyo de la gente De Indomables Pero nosotros Tomamos la iniciativa Y quisimos salir adelante Con todo Este material discográfico Recién salidito Para ustedes Titulado Suerte tenido Con más o menos Aproximadamente Diez tracks Diez canciones De todo un poco Guapangos Norteñas Este Corridos También sobre todo Para la raza Que le gusta pistear Y a la gente enamorada También tenemos Canciones para ellos Oye Ya lo dijo Ya lo dijo De todo dijo Vemos algunos covers Pero pues bueno Yo escuché la de suerte Tenido Pero con un estilo Muy 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 Al de ustedes No Ah claro Claro Este Eso es lo que tratamos De hacer Cambiar un poquito El esquema No hacer lo mismo Que otras agrupaciones Que con todo respeto También tocan Diferentes tipos de covers Nosotros queremos agarrar Nuestro propio estilo Nuestro propio camino Y sobre todo Este Pues que no nos confundan Compadre Porque después Dicen Ah es que ustedes Como son indomables Este Tocan igual Tocan similar No Nosotros queremos Que nos distingan Que nos visiten Y que sobre todo Sigan adelante Apoyándonos Oye ¿Cómo se ha hecho este proyecto? Este proyecto nace Aproximadamente Un año y medio Este En el próximo mes Primeramente El de todo poderoso Todo de arriba Este Cumpliremos dos añitos Y nace con la idea De formar una agrupación Diferente Juvenil Sangre auténtica Sangre Mendoza Y sangre sobre todo Con todas las ganas Y con toda la actitud Primo Perfecto carnalito No hombre Nos dijiste todo carnalito Vámonos a un corte Regresamos Más música por supuesto De los chavos de Líderes Regresamos Vámonos La raza de Villa de Reyes El chelé saborcito de bueno Ya vas Y así se baila En San Luis Potosí México Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación Enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más grande error ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón fue repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseos Con los labios hambrientos de comernos los adeptos La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría si me llevas La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón fue repartido sin derecho Una con mi corazón fue repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseos Con los labios hambrientos de comernos los adeptos La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella Puro sentimiento, compadre Sale chavos, toma para los líderes Despídense de la banda chavos Nos vamos Gracias Ya saben Gracias a la gente de King Metal Gracias por supuesto A la gente del staff A la gente del staff Hicieron posible esto Gracias Tuvieron el pie al camión Nos vamos Nos vemos mañana A punto de las 8 Vámonos Hoy el domingo me voy a la cumbia A cumbiar con mi morena Hoy el domingo me voy a la cumbia A cumbiar con mi morena Hoy hay muchachos prendan ya las velas Este programa no lo podrás olvidar Y te quedas con Fer Leyenda Gaby Lili ¡Y el vampiro!